Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola. Bueno. Sí. Sí, lo escuchamos y lo vemos. Podemos iniciar en el momento que lo indique. Ya, ya, ya. Sí, por favor. Bueno. El tema que nos va a ocupar en este momento es aquel que está referido con los sujetos en el derecho penal electoral. Entonces, si ustedes están de acuerdo, en este momento les voy a compartir mi pantalla. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, este... Vamos a comenzar. Este es un tema muy relevante y sobre esto conviene hacer algunas referencias de carácter general. A ver, ¿siguen viendo la pantalla, compañeras y compañeros? Sí. Sí. Bueno. Entonces, este... Claro. Ok, yo no los veo. Aquí están. Bueno. Entonces, este... Esta cuestión está referida dentro de este diplomado en derecho penal electoral. Sobre este aspecto, yo quiero señalar algunas publicaciones que me parecen muy importantes. En nuestro ámbito, les voy a decir, están estas obras, me parece que todavía son... Unas todavía las podemos encontrar en el comercio y adquirirlas. Y otras más, sí, este... Yo creo que pueden estar accesibles en bibliotecas, desafortunadamente no todas están en línea, pero, este... Si pudieran conseguirlas, una primera es, para la parte general, este libro del doctor Enrique Díaz Aranda, que se llama Derecho Penal. Entonces, tiene otras obras, el derecho penal y el proceso penal, entre otras más, proceso penal acusatorio. Y esto es para la parte general. Me parece que es una de las obras más actuales con el desarrollo que ha seguido el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, que me parece que eso es muy, muy importante. Y, este... El doctor Enrique Díaz Aranda, excompañero de generación en la Facultad de Derecho y uno de los primeros mexicanos, o si no es que el primero en obtener la beca, Von Humboldt, estudió en Alemania, habla la lengua alemana como si fuera su lengua materna. Entonces, pues, bueno, él ha tenido contacto con los teóricos y no solamente esa cuestión, sino también que tiene un conocimiento práctico con Clau Fluxin, con el maestro Clau Fluxin. Bueno, por otra parte, este otro documento que es un libro muy pequeño que se llama Delitos Electorales. Y aunque efectivamente este documento está trabajado a partir del capítulo que existía en el Código Penal Federal, y como se sabe, actualmente es una ley general en materia de delitos electorales, sin embargo, el autor, que es el doctor Moisés Moreno, pues me parece que hace una presentación, un estudio dogmático de las figuras típicas muy adecuado y que esto nos sirve como para tenerlo como referente. Entonces, este trabajo del doctor Moisés Moreno Hernández, como se sabe, profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, él estudió en la Universidad Veracruzana, pero bueno, me parece que también es una de las personas más indicadas para realizar estos estudios. luego, por otra parte, está este trabajo de el doctor a ver, por aquí lo tengo, que es el doctor César Astudillo y el doctor Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, este uno fiscal especializado en el estado de Nuevo León y el doctor César Astudillo, como ustedes saben, no toda una institución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA. su obra es la ley general en materia de delitos electorales comentada ya con nuestro texto actual y esta obra pues es muy muy relevante, se las se los recomiendo consultarlo, este hay autores muy relevantes, digo, el doctor Alfredo Orellana Moyao, por ejemplo, Jaime Hugo Talancán Escobedo, la consejera Claudia Zavala Pérez, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, Enrique Díaz Saranda también participa, Héctor Díaz Santana que también ustedes saben que fue fiscal especializado para la atención de delitos electorales, el doctor Bernardino Esparza, connotado autor, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el magistrado Luis Espínola Morales, magistrado de la Sala Regional Especializada, la exfiscal María de Los Ángeles Promo Urrangel que también, dicho sea de paso, corresponde a la misma generación del mismo doctor Enrique Díaz Saranda y que también la doctora María de Los Ángeles Promo fue fiscal especializada para la atención de delitos electorales, el maestro Gerardo García Marroquín actualmente en la fiscalía es para la atención de delitos electorales, la maestra de Ligón es también fiscal y entre algunos otros más. Entonces, pues esta obra me parece que es muy relevante. También está la consejera Carla Astrid-Homfrey. Entonces, es este libro Ley General en materia de delitos electorales comentada. Luego está otro más ya no tan amplio pero sigue siendo relevante que es del autor Pablo Hernández Romo Valencia, profesor de la Escuela Libre de Derecho y litigante que se llama Delitos previstos en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, están estas obras y el libro Delitos Electorales 1812 de 2018 es una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la autoría del doctor Bernardino Esparza. Entonces, yo creo que acudiendo a alguna de estas obras, yo diría parte general, este para el estudio dogmático, me parece que es lo mejor, el del doctor Moisés Moreno y cualquiera de estos tres, me parece que ya con eso tenemos una buena artillería. bien, estamos viendo la parte relativa a delitos electorales, sin embargo, a mí siempre me parece relevante acudir a una cuestión fundamental, que es lo siguiente, el expediente penal es una técnica de última ración, es decir, es el último de los mecanismos al cual se debe acudir, porque antes existen muchos otros mecanismos, estamos hablando del mundo jurídico, del mundo del deber ser, donde las normas jurídicas como normas que regulan la conducta humana, la conducta humana ya sea como persona física o como persona jurídica o en una situación de hecho como un colectivo, están estas, las normas jurídicas como normas sociales, motivan la conducta y establecen cuáles son las conductas correctas, las conductas debidas, qué conductas son las conductas prohibidas, las, para asegurar el cumplimiento de estas normas de conducta existen distintas técnicas y en el ámbito electoral es muy irrelevante tener presente lo siguiente, dentro de estas técnicas para asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas está por una parte la ineficacia, es decir, se realiza una conducta, se pretende obtener un efecto jurídico, sin embargo, no se presenta alguno de los elementos esenciales para que se pueda reconocer validez a dicho acto jurídico y esto que es lo que genera la ineficacia, es decir, que no se no se reconozca efecto jurídico a esta cuestión, perdón, ya sea por una cuestión relativa a el objeto o alguno otro de los elementos, la manifestación de la voluntad, etcétera. Digo, en estas cuestiones, en el campo del derecho electoral no se presenta tanto como si ocurre en otros casos, sin embargo, podemos ilustrar con algunos ejemplos. Por ejemplo, puede ser un una organización de ciudadanos que pretende constituir un partido político, realiza el aviso al Instituto Nacional Electoral de que su intención constituirse un partido político e inicia los actos tendentes a obtener ese registro. Sin embargo, alguno de ellos no se cumplen los extremos, por ejemplo, lo relativo a obtener los documentos básicos como puede ser la declaración de principios y el programa de acción y los estatutos. Entonces, esto genera que el autor devenga ineficaz. Por ejemplo, cuando se pretende obtener un registro, se presenta la solicitud de registro, sin embargo, no aparece la firma o falta algún otro de los documentos para obtener el registro en una candidatura, como por ejemplo pudiera ser alguno de los que resultan imprescindibles, como pudiera ser la credencial para votar. O bien, en el caso de una coalición que se pretende registrar, sin embargo, hay algún problema en el convenio, que uno o alguno de los partidos políticos que pretende constituir a quien lo firma, pues no es un directivo que tenga la representación y mucho menos que esté autorizado para suscribir el propio convenio de coalición. Entonces, aquí que tenemos el acto que se realiza y que se pretende que surten efectos, pues no surge a la vida jurídica, no se alcanza el objetivo porque falta algún elemento. Luego, hay otros casos, aquí ilustro con los siguientes, por ejemplo, la revisión ex oficio. Ustedes saben que cuando se presenta una cuestión relativa al voto, la determinación de la validez del voto, en las mesas directivas de casilla los propios integrantes, la presidencia, el secretario, los escrutadores, se abocan a revisar el voto y a determinar la validez del mismo. Si es que a partir de los elementos que constan se puede desprender cuál es la voluntad de la electora o el elector, entonces se le asigna un sentido a ese voto. Sin embargo, hay algunos otros casos en que no se puede desprender cuál es el sentido de la votación y la propia mesa directiva de casilla ex oficio determina que el voto es invadido. Hay otras cuestiones, por ejemplo, cuando se procede a la apertura de paquetes, paquetes que tienen alguna muestra de alteración o en los que no consta el acta ni aparece en poder de quien ocupa la presidencia del órgano correspondiente que va a realizar el cómputo distrital o el cómputo municipal, pues se procede a la apertura del paquete para proceder esa revisión ex oficio en los casos que taxativamente están previstos en la ley y en los que procede la apertura de la ley. Hay algunas otras cuestiones cuando se declara la validez de la elección o bien cuando al revisar la documentación se puede determinar que es el caso de que no se debe determinar la validez de la elección. ¿Por qué? Porque vamos a suponer el caso más ocurrido quien pretende obtener el triunfo y de hecho alcanza la mayor votación pues resulta que es ineligible. Entonces en esos casos el órgano que realiza el cómputo y que está facultado para declarar la validez y expedir la constancia de mayoría o de asignación pues determina que sabes que no cumples con alguno de los extremos entonces voy a considerar que eres ineligible y entonces declaro que la elección no es válida. si no procediera la emisión o la expedición de la constancia a quien hubiera obtenido la mayoría por ejemplo cuando no existe suplencia o cuando los dos integrantes de la fórmula son ineligible. Entonces aquí opera una revisión ex oficio por la propia autoridad que se va a ocupar de lo relativo a la expedición de la constancia o la asignación de un determinado sentido en el caso de la votación. Y entonces viene otro caso viene otra serie de casos cuando por ejemplo este que no es muy muy común sin embargo ya se ha presentado esto de lo que les estoy hablando de la determinación de la validez de en el proceso de de cómputo declaración de validez y otorgamiento de las constancias pues es lo más común te ocupas de la elegibilidad sin embargo hay otros casos en donde se pueden presentar problemáticas y ya no es una cuestión meramente de de carácter especulativo sino que se han presentado en la vida real yo recuerdo que cuando existía todavía la la sala regional del distrito federal que ahora este fue sustituida por la sala regional de la ciudad de México de acuerdo con la nomenclatura de texto de nuestra constitución federal este había se había presentado una circunstancia así y el tribunal esta sala regional dijo bueno qué ocurre este si por ejemplo se advierte que existen irregularidades en la elección y procede este independientemente de del tema de la inelegibilidad no estamos viendo un caso de inelegibilidad sino de un caso en donde hay tal desaseo tantas irregularidades en la elección en el distrito o en el municipio bueno aquí era me parece que un distrito electoral uninominal y la pregunta sería en todos los casos que en que sean elegibles los integrantes de la fórmula se debe considerar entonces que es válida la elección y no tiene esa posibilidad de revisión de inspección de verificación el consejo distrital o el consejo municipal y pareciera que quienes han participado en una sesión de cómputo distrital o en una sesión de cómputo municipal no sé qué es lo que se ve a mí me tocó apreciarlo este cuando era secretario de estudio y cuenta de la sala superior y después secretario de suctor y luego también cuando fui magistrado en la sala regional toluca este advertía que más o menos la sesión de cómputo distrital es una sesión que va en automático donde se tiene una relación de los distintos acontecimientos que ocurrieron durante el desarrollo del proceso electoral y entonces durante el desarrollo de las etapas precedentes al día de la jornada electoral se hace una relación más o menos y que el proceso inició en tal día antes era la primera semana de octubre en otro momento fue en septiembre y lo que tenemos ahora es que sería en noviembre con una legislación que está suspendida así no me equivoco entonces este y continúa y que vino el registro de las coaliciones se llevaron a cabo las pre-campañas este que de tanto de los candidaturas independientes como de aquellos que estaban participando en las elecciones internas de los partidos políticos se llevaron a cabo las determinaciones en el seno de los partidos de que quienes habían sido resultado vencedores o quienes habían resultado vencedores o bien este viene viene la etapa del registro de las candidaturas se desarrollan las las campañas vienen los informes sobre las pre-campañas en materia de fiscalización luego vienen las campañas se presentan los los informes este parciales de la de la campaña concluyen las campañas se distribuyó el material electoral la documentación electoral se llevó a cabo la jornada electoral y ahora estamos en la sesión de de cómputo bueno ahora con la ley que está suspendida se dice que este ya no comienzan a partir de de el miércoles siguiente sino una vez que te concluyen las la jornada electoral o sea concluye la jornada y prácticamente ya estás haciendo el cómputo que bueno desde mi perspectiva pues esto lo que refleja es que quien hizo la legislación tenía mucha prisa y no tenía en en la escena que este pues no es que se cierra la votación a las seis de la tarde y ya en automático tienes los resultados electorales pues eso no no es así pues hay que contar las boletas hay que abrir las urnas hay que prepararse hay que llenar las actas y eso muchas veces lleva varias horas varias horas y luego es lo que llevas los los paquetes electorales a los lugares en donde se va a realizar la sesión de cómputo entonces eso no es que ya cerraste la votación y se hace el cómputo a menos que esté esto tecnificado pues yo digo con el esquema que tenemos actual de boletas y una una sola acta como está previsto ahora con distintas secciones en la ley general de instituciones y procedimientos electorales pues a lo mejor este pues te vas a tardar porque además hay que trasladarlo y no todo es la Ciudad de México y los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que con lo que más padecemos es con el tráfico y aparentemente aunque las distancias pues tenemos un periférico tenemos un circuito interior un viaducto etcétera pero no todo en México es la Ciudad de México con estas vialidades o Monterrey o Guadalajara de todos modos ahí en esos lugares también se emplea mucho tiempo y entonces pues se hace un checklist y ocurrió todo esto y esto y esto y esto y ya este tema salió en una resolución que vi de la sala regional del Distrito Federal sin embargo recientemente también se presentó en otros casos les voy a ilustrar con ese caso con un ejemplo cuando se realizó la elección municipal del 2021 en el Estado de México coincidente con el concurrente con la elección federal yo recuerdo que en Valle de Bravo en la elección de Valle de Bravo este porque cuando estaba en la ponencia pues tenía la costumbre de revisar la síntesis informativa porque de esta forma me enteraba de cuál era la actualidad del acontecer en la circunscripción y el acontecer nacional digo es muy interesante saber cómo va el tema del plan A el plan B el plan C y todos los planes que se puedan ocurrir o cómo está el tema por ejemplo del proceso de asignación de las consejerías etcétera y entonces o lo que sea y yo por esta síntesis informativa me enteré porque así lo referían las noticias de que este pues estaba el tema de de la supuesta participación del crimen organizado en muchos en algunos procesos electorales y uno de ellos fue el en Valle de Bram y que cuál fue la noticia que este pude tener presente que advertí y fue la fue la siguiente que a la candidata de la alianza que era una deportista la habían levantado es decir secuestrado le habían privado de la libertad y que esto generó que hubiere dejado de hacer campaña y además que después de que la liberaron después de que se está privada de la libertad creo que tres días moto propio determinó suspender su campaña y entonces que era lo que yo estaba advirtiendo que veía que cómo podrá subsistir un proceso electoral donde una de las contendientes prácticamente eran dos contendientes la contendiente de la 4T y la contendiente de la alianza cómo se puede sostener una elección bajo esas circunstancias y entonces desde mi perspectiva este era un claro caso en donde lo que procedía era que a través de esa revisión ex oficio si estaba documentado en el expediente se declarara la nulidad de la elección si ustedes revisan las distintas iniciativas que se generaron a partir de la iniciativa presidencial del 28 de abril del 2022 en la parte que corresponde al tema de nulidad una parte muy relevante es la nulidad de las elecciones por temas de violencia política de género y por otra parte la nulidad de las elecciones por cuestiones que están vinculadas con la participación del crimen organizado nada menos en el caso de dicho acán si ustedes recuerdan uno de los agravios que se hizo valer en la nulidad de la elección de gobernador fue el tema de la participación del crimen organizado y de hecho si no me equivoco la sala superior determinó que estaba documentada es una cuestión muy complicada muy difícil y está finalmente relacionado con el tema que nos ocupa que es la materia de delitos electorales y los sujetos entonces ahí mi reflexión fue en el sentido de si tenemos este contexto en donde una de las candidatas fue privada de la libertad y después determinó no hacer campaña cómo cómo puede subsistir la validez de una elección no les voy a hacer el cuento muy largo pero lo que sí ocurrió es que no se impugnó no se cuestionó la validad la validez de esa elección a pesar de esas circunstancias por lo menos no le llegó a la sala regional Toluca que era donde yo estaba trabajando como magistrado sino valer estas cuestiones pero él decía cómo es posible que se pueda sostener una elección en ese contexto de privación de la libertad de la candidata a la presidencia municipal y de la suspensión de la campaña y uno diría bueno pues es que la cuestión es que cuando el crimen organizado participa en estos procesos esto te complica las cosas de una forma muy este alarmante es una cuestión muy delicada y entonces si no resiste los distintos actores políticos y tal no resistió que por eso no se cuestionó el el aspecto relativo al desarrollo de la campaña y su trascendencia en el resultado pues que procedería porque el sostener un resultado así en esas condiciones me parece que es establecer un mal precedente que representa un incentivo no desconozco me imagino que debe ser muy complicado y que si este fue tal la amenaza o la participación del crimen organizado lo estoy viendo desde las referencias de lo que vi advertí en las noticias de tal manera que hicieron que la candidata desistiera de la campaña y los partidos luego no le impugnaron pues puede decir o no interesa o es que de verdad si se presentó esta cuestión y es tan este trascendente tan relevante la participación del crimen organizado que tiene la posibilidad de inhibir la actuación de los distintos partidos políticos y candidaturas para controvertir un resultado entonces ahí pensé dije estos son los casos en donde debería de ejercerse la facultad de atracción por parte de los consejos generales porque si creo que este resulta comprensible reconocer que puede ser tanto el impacto el control del crimen organizado que pueda este inhibir la actuación de un consejo y que un consejo no sea bien no sea aviente esta cuestión de realizar una revisión ex oficio de la regularidad de ese proceso electoral y tan pudiera ser que estaban este tan inhibidos tan este que hubiera sido tan eficaz el influjo del crimen organizado que por eso no nadie lo reparó sobre esta cuestión y nadie dijo nada bueno si nadie si la candidata no lo cuestionó la que fue tirada de la libertad y que no siguió haciendo la campaña no dijo nada pues declaremos la validez de la elección y evitamos una constancia y ahí es donde este insisto es donde debería de existir un protocolo de actuación para los consejos generales de qué hacer en los casos en que se tengan noticias de que el crimen organizado está participando en los procesos locales o sea es una cuestión desde tomar las providencias necesarias para asegurar condiciones de libertad suficientes de seguridad para que pueda participar no solamente el día de la votación las electoras y los electores la ciudadanía sino también durante el desarrollo de las campañas entonces este pues lo hemos visto hay lugares regiones en donde la presencia del crimen organizado es muy notoria es evidente y no este me parece tan difícil concluir que si los cuerpos de seguridad por ejemplo lo que ocurrió recientemente en Matehuala San Luis Potosí no de que este parece al parecer dadas las noticias el jefe de la policía pues este estaba muy implicado con el crimen organizado y pues este de lo que tengo de mi del registro noticioso es que este tenía dicen en unas bolsitas con polvo blanco en fin saquemos conclusiones de esto aquí aquí está este caso y les digo 2021 Valle de Bravo de verdad yo este este asunto si llega a la sala regional va a ser muy complicado no llegó y no digo que sea para alivio de la de la sala sino que resulta preocupante que puedan llegar a ocurrir estas cosas y no se dice nada y no se hace nada bueno y luego está el expediente punitivo bueno este esta parte ataña al contencioso administrativo y jurisdiccional y luego el expediente punitivo administrativo y penal y aquí este también podríamos abrir el la llave para considerar también entran los procedimientos sancionatorios que hay muchos el ordinario el especial en materia de fiscalización y los procedimientos disciplinarios en materia de responsabilidades administrativas en el instituto nacional electoral y en los organismos públicos locales electorales entonces aquí vemos vamos de menos de 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 un expediente que tendría que ser más amplio al expediente más pequeño que es el penal y esto vale la pena verlo porque me parece que en todo en particularmente en la materia electoral más que acudir al expediente penal debemos pensar en los otros mecanismos que también aseguran el cumplimiento de las normas jurídicas pero que tienen un efecto diverso un efecto ya sea reparador correctivo anulatorio de de reposición de no repetición etcétera los distintos efectos que se que se prevén y que no se constrillen en el caso de las resoluciones o sentencias jurisdiccionales al confirmar modificar o revocar sino que tienen un ámbito más amplio de acuerdo con lo que resulte necesario en cada caso por eso este iniciativas como la que actualmente está discutiéndose en la cámara de ser diputados sobre la modificación de la constitución para circunscribir en una forma más estrecha las facultades del tribunal electoral para efectos de proteger los derechos humanos pues me parece de verdaderamente un despropósito o una situación este adversa para la para el estado constitucional y democrático de derecho pero bueno esto tiene que ver también con una lógica de la mínima intervención y el principio depurador del proceso electoral qué quiere decir esta última principio depurador del proceso electoral vas a aplicar las técnicas que te permitan ir remediando corrigiendo distintas irregularidades que se puedan llegar a presentar ya sea por alguna situación muy general de hecho o bien una situación deliberada pero este esto sin acudir de manera pronta directa e inmediata al expediente penal sino están los otros mecanismos porque de lo que se trata es no tanto que sancionen a quienes realizan conductas ilícitas con una pena y con eso pues ya se va a restablecer y proteger los principios que se van generando en un estado constitucional y democrático de derecho los derechos de votar ser votado de asociación de libertad de expresión los derechos de participación de acceso a los cargos públicos desde lo que corresponde a la parte de la postulación acceso ejercicio de los cargos públicos no no solamente eso sino que pues ve lo mejor en clave correctiva restitutoria reparadora entonces pensemos más en esos en esos mecanismos porque finalmente respecto de las normas penales que se postulan el derecho penal es un derecho de mínima intervención es un derecho de última ratio implica esto antes de llegar al expediente penal lo que debes ver es si existen otras técnicas jurídicas menos lesivas o intrusivas en el ejercicio de los derechos de las personas porque finalmente si recordamos los elementos de los aspectos básicos del derecho penal este delito delincuente pena o medida de seguridad sistema de medicina antes de eso están todos los otros mecanismos que resultan más efectivos porque finalmente la técnica restrictiva de derechos cuando se te impone una pena una vez que se hubiera determinado la existencia del delito y establecido la responsabilidad de los sujetos que este lo perpetraron y se aplique la pena o medida de seguridad pues bueno eso se agota a su efecto si este se dice restituyes el orden jurídico porque a través de ese acto donde se impone la sanción y se reprueba la conductivista pues ya estás restableciendo el imperio del derecho pues sí seguramente pasará esto lo importante es que lo que nos interesa es que el proceso electoral avance y que se y lo que se tenga que corregir y sea susceptible de modificarse y remediarse pues se haga porque lo que nos interesa es que finalmente llegar al día de la jornada que las personas puedan votar y que quienes hubieran obtenido los triunfos regularmente pues accedan al cargo o sea lo otro es un es un efecto poco útil si desde la perspectiva de la prevención pero finalmente en lo que corresponde al desarrollo del proceso y sus resultados pues no resulta tan este óptimo entonces este compañeras compañeros hay que tener este muy claro esta cuestión lo penal última ración y efectivamente este este hay una serie de principios que efectivamente se van a dar y que nos van a servir bastante para ver estas cuestiones recuerden ustedes como a partir de las reformas del 2 de marzo de este año tanto a la ley general de instituciones y procedimientos electorales como fundamentalmente a la ley general de partidos políticos se hace énfasis en una cuestión el respeto del derecho de autodeterminación de los partidos de libre regulación de los partidos políticos y que se respetará este el tema relativo al principio de tipicidad esto es no vas a generar autoridad electoral fundamentalmente tribunal sanciones que no estén previstas en una norma jurídica consecuencias digo estamos pensando en el caso de los administrativos sancionadores y en algunos otros supuestos en donde se ha considerado que el incumplimiento de normas jurídicas en la materia electoral tiene como consecuencia el concluir que no se tiene un modo honesto de vivir que no este que temas de violencia política de género que bueno ya esto ha avanzado un poco más pero este en otros casos como por ejemplo es el cumplimiento de normas jurídicas bueno más bien en cumplimiento de determinaciones jurisdiccionales genera la inelegibilidad o con un efecto de más bien derivado de una inhabilitación entonces este es el tema que actualmente se está discutiendo en la cámara de diputados de los alcances de estas pretendidas reformas que se están discutiendo para acotar las atribuciones del tribunal electoral y tiene que ver sobre esta cuestión tan este sencilla tan este importante como es el principio de este el principio de legalidad sabemos que en el caso de la materia penal el principio de legalidad es fundamental porque este aquí es donde como se trata de consecuencias jurídicas de imposición de penas que restringen el ejercicio de los derechos pues es un derecho de estricto derecho es un derecho de aplicación estricta de donde se tienen que realizar interpretaciones restrictivas cuando las normas que se van a aplicar estén dirigidas a limitar el ejercicio de derechos concretamente la aplicación de sanciones entonces esta cuestión es fundamental principio de legalidad la autoridad solamente puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado y tal y como se determinan las normas públicas luego que quiere decir el principio que todo lo no prohibido está permitido y esto nos lleva a una cuestión más específica en el caso de la materia penal que es precisamente el principio de tipicidad que es este implica este principio de tipicidad se se expresa completamente en un latinaje no no crimen no la poena sin la ley previa estricta estricta es decir no hay delito no hay delincuente no hay pena sin que exista una ley previa escrita que se aplique en forma estricta es decir tiene que haber una descripción de una conducta que está prohibida o una este omisión o bien de un resultado que pueda conseguirse a través de conductas activas o omisivas es decir una hipótesis jurídica es decir el presupuesto de la sanción y la sanción esto es el tipo y tiene que ser este previo exante a la realización de los hechos o la realización de la conducta del resultado típico tiene que estar a través de una ley en sentido formal y material escrita esto que quiere decir que tenga esta ley las características de generalidad abstracción impersonalidad heteronomía generalidad y al igual que la cuestión relativa a la sanción entonces tienes la hipótesis y la y la consecuencia jurídica la sanción o medida de seguridad cuando tienes todo estos elementos y lo que implica lo que te permite desprenderse a través de este la dogmática penal este anticubricidad de imputabilidad este culpabilidad punibilidad en fin todos los elementos que se manejan ante la teoría bueno también la conducta etcétera y que esto es lo que te permite hacer este desarrollo dogmático para ver si se actualizan todos los elementos típicos es decir de esto que conocemos como uno un tipo básico hipótesis y consecuencias jurídicas sanción y los desarrollos que se han realizado por la dogmática penal precisamente para ver si se van dando los elementos típicos y en esta medida puedes llegar a concluir si hay tipicidad luego otro de los principios el principio del bien jurídico que es lo que se protege a través del derecho penal pues se protegen bienes jurídicos y cuáles son estos bienes jurídicos pues son los bienes jurídicos más relevantes importantes para una sociedad concreta para la comunidad son cuestiones fundamentales respecto de las cuales todas las otras técnicas no han sido suficientes y entonces llegas a la conclusión de que se tiene que proteger bienes jurídicos relevantes valiosos para la propia sociedad y entonces esto es lo que nos lleva a afirmar el derecho penal es este sistema de normas jurídicas y a través de los cuales se están decimos estos estos tipos con los cuales se pretende proteger bienes jurídicos relevantes para la sociedad en la medida en que encontramos esta justificación se puede afirmar este derecho penal es un derecho penal propio de un estado constitucional y democrático del derecho porque protege bienes jurídicos relevantes para la sociedad sobre estos consensos mínimos sobre estos aspectos en donde se concluye que son bienes jurídicos tan importantes que por eso como medida de última ratio tiene que protegerse a través de estas técnicas jurídicas que es precisamente el establecimiento de tipos y desde luego pues también el principio de necesidad todo esto nos lleva a decir necesidad es decir que es una técnica adecuada útil para proteger ese bien jurídico que es el mecanismo el instrumento idóneo eficaz para proteger ese bien jurídico y existe proporción entre la previsión de la hipótesis y la limitación de derechos con la importancia del bien jurídico y la correlación de la limitación de ese derecho que se está proscribiendo limitando a través de tipo penal entonces se da esta cuestión luego está este razonamiento que les había dicho es este la un este derecho penal no un derecho penal de vagatela ni un derecho penal abaratado o un derecho penal este opresivo por cuanto a que sea omnipresente en muchas circunstancias este que uno diría pues oye pues pareciera que todo este tema que tiene que ver más con una cuestión este patrimonial pues más sería susceptible de protegerse a través de otra técnica no sé alguna falta administrativa o algún otro mecanismo que resulte eficaz para inhibir la realización de estas conductas y que finalmente no es tan relevante tan trascendente este bien jurídico que admite una protección de una forma distinta entonces reserva este derecho en donde sea necesario estrictamente necesario ironio proporcional y que sea una cuestión en donde se dé una mínima intervención del expediente penal en aquellas conductas irregulares o illicitas no puede banalizarse el derecho penal y mucho y poco para proteger todos los bienes jurídicos porque hay otros mecanismos que pueden resultar más adecuados entonces ahí la mínima intervención y es un derecho penal desde luego el derecho como en general se trata del derecho penal y desde luego el derecho penal electoral pues no se abstrae de estas circunstancias es un derecho penal de última ratio es decir es la última de las medidas ya en una situación extrema donde tú concluyes oye pues después de revisar sensatamente todos los mecanismos y si vemos hoy la privación de efectos en los administrativos sancionadores o las cuestiones relativas a la anulidad de elecciones humildad de votaciones o alguna otra situación que te permita corregir inhibir inclusive sancionar pero con una técnica distinta pues dices si todo eso no sirve y sigue siendo importante proteger este bien jurídico porque resulta fundamental la renovación periódica de las de los cargos populares la libertad de la ciudadanía para poderse manifestar en los procesos electorales el tema relativo a la fiscalización las restricciones que existen a la utilización de recursos públicos fuera de los que corresponden al financiamiento público que se desvíen estos recursos públicos o parte del presupuesto para destinar los procesos electorales si todas estas cuestiones no funcionan se acude el expediente penal pero ya eso en el último de los casos como una cuestión de última ratio el principio de subsidiariedad oye lo que debemos entender es que el derecho penal no es un todo lo tenemos que ver en conjunto y en ese conjunto determinar este de manera subsidiaria ya este como un recurso alterno pero bien visto desde el propio conjunto de instrumentos que tiene la autoridad para proteger bienes jurídicos entonces este y ya en ese concierto pues acudir subsidiariamente en una situación extrema a el expediente penal y en la cuestión de la lesividad y esto que implica la lesividad implica que este los derechos que los bienes jurídicos que se protegen a través de la técnica de el expediente penal efectivamente hubieran sido vulnerados o bien puestos en peligro y entonces dependiendo de los elementos típicos es que se determinará si la conducta es de resultado en donde existe una una afectación real actual este al al bien jurídico o bien si es una circunstancia que resulta inadmisible y respecto a la cual solamente se puso en peligro al bien jurídico entonces solamente en esos casos en donde exista un peligro un riesgo actual o inminente este relevante para la para el bien jurídico o bien una afectación entonces se puede considerar que se da la lesividad en una situación diversa pues no se podría llegar a esta conclusión de acuerdo este fíjense que a partir de este de esta obra de Moisés Moreno Hernández es que este se pueden desprender algunos elementos objetivos y elementos subjetivos y es este precisamente lo que nos va a permitir a nosotros establecer ir este focalizando el tema de la exposición que nos ocupa en este en esta ocasión sabemos que en el caso del tipo del tipo penal podemos este ir identificando básicamente dos géneros de elementos digo esto es una cuestión que nos va a permitir a nosotros ir concluyendo si se da la tipicidad o no porque se hubieran colmado estos extremos según la descripción típica que encontremos en la ley y a través de este proceso de disección se puedan advertir cuáles son estos elementos así nos podemos referir a la conducta de acción o misión o bien este podríamos mencionar de resultados y es que así se tipifica y es decir puedes realizar cualquier otra conducta que pueda provocar ese resultado entonces este tenemos esta cuestión está el sujeto activo es decir el sujeto sobre que despliega la conducta de acción o bien que incurre en una omisión que se abstiene de realizar la conducta debida o bien aquella persona que produce el resultado independientemente de las características intrínsecas de su conducta y bueno pues los distintos sujetos activos ya sea en grado de autoría o participación y este que es lo que encontramos que generalmente se acepta que existe un sujeto activo que puede ser común a quien la persona que el que etcétera o aquel sujeto respecto del cual se establece una calidad específica entonces estaríamos diciendo es un sujeto común o indiferente o un sujeto con una calidad específica calidad específica por ejemplo el ascendiente que la persona servidora pública que este el ministro de culto religioso ministro de culto religioso el dirigente de un partido político las personas que este manejan apoyos gubernamentales quien este etcétera y entonces pues aquí es este a partir de la construcción normativa se puede se puede establecer si es un sujeto común o con una calidad específica otro otros este casos serían cuando se trata de un sujeto unisobjetivo o monosubjetivo o bien plurisobjetivo es decir este cuando basta que una sola persona realice la conducta y con eso se colman los elementos típicos o bien deban ser más de una persona quien participe este digo ahí claramente este los casos de pandilla tumultuarios violación o o algunas otras cuestiones de este delincuencia organizada etcétera entonces será el propio tipo quien nos va a ir determinando si para que este se pueda considerar que se colma este elemento típico si es un sujeto común o indiferente o con una calidad específica o un aceptativo o plurisobjetivo y el sujeto pasivo es este precisamente la persona titular del bien jurídico o aquel sujeto sobre el cual recae la conducta o hay una afectación en cuanto al resultado en este hay casos en que se identifica que el sujeto pasivo es la sociedad en general este hay otros casos en donde la conducta típica desplegada por el sujeto activo incide de forma directa inmediata en el caso del sujeto pasivo de una persona en concreto o bien este dentro de su esfera de derechos el sujeto pasivo en un delito de robo pues sería el propietario poseedor del bien jurídico aunque directamente la conducta no recae en el sujeto bueno yo dejé mi vehículo en la calle y pues cuando salí ya no lo encontré y ni siquiera fue la grúa ni tampoco alguna cuestión de mis hijos que tomaron las llaves y este y lo ocupaban y entonces me lo volaron no este digo aunque ya les pudiera este configurar del delito pues realmente yo no lo haría no y entonces este pues ahí pues aunque la conducta no está recayendo en mi persona lo cierto es que si es en mi espera de derechos y entonces también se dan estas cuestiones si es común o con una calidad específica no se precisa o bien este si hay una calidad específica por ejemplo el descendiente alguna persona que no se puede conducir con libertad para determinar este lo relativo a su sexualidad o este por ejemplo cuando ocurre en caso de que se trate de ejercer violencia en cuanto al elector para este que vote en determinado sentido o bien este cuando se trate de cuestiones que tengan que ver con violencia política de género en el caso de una mujer en específico o bien este hacia el propio colectivo de las mujeres entonces será esta situación cuando no se establece alguna condición o calidad específica respecto al sujeto pasivo y esto se tendría que colmar para decir que en ese aspecto se puede llegar a presentar la tipicidad si después admitiéramos que se configura no solamente que se actualiza respecto de la este respecto la la conducta típica sobre este sujeto pasivo entonces este esta cuestión luego este les decía ya sea que existe una afectación o puesta en peligro del bien jurídico y es vamos a ver si esta es una cuestión de resultado formal o material y este o si solamente se puso en peligro el bien jurídico y dependiendo de la construcción terminológica de los elementos normativos como se va desarrollando en el tipo y que podamos advertir bueno aquí este nos están determinando si es peligro o bien este ya se desplegó la 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 conducta y tuvo un resultado este material una una lesión en ese sentido y entonces pues bueno se va en ocasiones también se precisa el objeto material con el cual se puede llevar a cabo la conducta o sobre la cual también recae la conducta por ejemplo si son las boletas electorales la destrucción los materiales electorales o alguna otra cuestión semejante los medios utilizados al que este aprovechando la ignorancia al que por medio de violencia este quien este estando encargado de esto este y pone de los recursos etcétera algunas otras cuestiones circunstancias del lugar tiempo modo u ocasión y los llamados elementos normativos cuando se precisa deber acudir al propio sistema jurídico para determinar los alcances al que este indebidamente se apropia por ejemplo bueno en qué casos son los debidos y en qué condiciones no resulta debido si el este los elementos subjetivos cuando se trata de cuestiones previas este dolo y culpa y los elementos subjetivos específicos al que con la intención con el propósito este con la finalidad en fin entonces pues son aspectos que nos sirven y de estos fundamentalmente nosotros que nos interesa sujeto activo y pasivo y respecto de esto este veamos aquí aparece una primera aproximación de la ley general de en materia de delitos electorales en este artículo tercero nos identifica algunos este sujetos por ejemplo servidor público la persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o local centralizada organismos descentralizados federales o locales empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales organizaciones y sociedades asimiladas a estas fideicomisos públicos federales o locales en las legislaturas federal o locales en los poderes judicial judiciales federal o locales o que manejen recursos económicos federales o locales así como los organismos a los que la constitución o la constitución de las entidades federativas otorguen autonomía también se entrega como servidor público a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional este bueno y entonces aquí estoy planteando alguna cuestión fíjense primero este todos estos aspectos relativos a los sujetos nos llevan otra cuestión que inclusive debíamos advertir desde aquí fíjense entonces qué significaría que ya este lo lo tenemos muy claro y yo diría este quizás tendríamos que colocarlo aquí enseguida de tipicidad en la materia penal en la parte relativa la tipicidad está prohibida la analogía y la mayoría de razón es decir porque es semejante esta conducta o esta circunstancia este resultado apliquémosle esa consecuencia si desborda los elementos típicos que ya estábamos viendo pues desde luego no lo podemos hacer ni tampoco por mayoría de razón oye si está sancionado una conducta que tiene que ver con este bien jurídico que es relevante pues con mayor razón respecto de este otro bien jurídico que es hasta más importante que el anterior no no pero así no puede haber porque eso está desbordando la tipicidad y la mayoría de razón y hay otra cuestión inclusive yo anotaría otro que sería aquí quizás aquí prohibición del nom is in idem que quiere decir no dos veces sobre lo mismo efectivamente pues esta cuestión es así o sea no no podemos este desbordar los elementos típicos ni podemos incluir otros esto esto es lo que se llama aplicación estricta y los números clausus no podemos entender que sea este enumeraciones ejemplificativas porque no pero así respecto al derecho penal pues eso implica desbordar muchos principios ¿no? el principio de tipicidad el principio de analogía mayoría de razón etcétera mínima intervención subsidiariedad etcétera y entonces ¿qué es lo que estamos advirtiendo aquí? digo fuera de lo federal y lo local pues este el ámbito municipal efectivamente y entonces ¿qué tenemos? tenemos aquí previstos este por ejemplo administración pública federal o local y luego también se refiere a los organismos descentralizados federales o locales lo local comprende desde luego lo de las 31 estados y la ciudad de México es decir esos 32 entidades federativas incluye empresas de participación estatal mayoritaria federal local organizaciones y sociedades asimiladas a estos fidecomenzos públicos federales o locales en las legislaturas federales locales en los poderes judiciales federales locales o que manejan recursos económicos federales o locales así con los organismos a los que la constitución las constituciones de las entidades federativas se otorguen autonomía se entenderá como servidos públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional y que tenemos aquí ya dos temas vean ustedes así como los organismos a los que la constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía y fíjense no todos los órganos autónomos tienen su autonomía ese grado máximo de descentralización porque así se establezca en la constitución hay órganos que tienen autonomía derivado de qué de un texto legal por ejemplo la universidad nacional autónoma de méxico su autonomía no le deriva del artículo tercero de la constitución federal creo que es la fracción séptima o la octava no recuerdo bien ahora sino que se la da la ley orgánica de la unam que es una ley me parece de 1945 y así ocurre con muchas universidades que tienen autonomía no cada uno de nosotros podría revisar su su el caso de su universidad la de Tlaxcala la de este Juárez autónoma de Tabasco este etcétera la benemérita de Oaxaca y revisar si si es autónoma y si esa autonomía se la da la constitución o la ley y entonces mi pregunta es no sé si el legislador tenía en mente eso porque bueno usted recordarán en el caso de la llamada estafa maestra aparentemente se pensó que el mecanismo para distraer recursos públicos era a través de las el sistema educativo las universidades y entonces salieron a reducir universidades estatales y otras universidades regionales y entonces pues por lo menos esos si no me equivoco no caben en lo de en los organismos a los que la constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía luego que tenemos administración pública municipal o delegacional y entonces este sobre esto vamos a hacer un paréntesis ya este ya casi estamos sobre el tiempo este y y mejor les les voy a consultar ustedes si tienen algún cuestionamiento si alguien desea participar y si fuera el caso pues este aprovechen compañeros y y y hagan este las observaciones o las reflexiones que consideran tiene ustedes el uso de la palabra san vicente este y algunos más de los que están este conectados víctor gabriel marciano ángeles rosicela no gió palac bueno si si no es el caso este aquí nos vamos a detener y y vamos a retomar la la sesión la la próxima el día de mañana este y vamos a continuar con esta parte que tiene que ver ya sobre el tema central que tiene que que es precisamente los sujetos de el derecho penal bueno este si no es así si no después no es otra cosa en este momento me despido este me siento como si estuviéramos escuchando un programa de radio verdad este ahí el fonógrafo del recuerdo o 620 la música que llevo para quedarse entonces este les agradezco mucho este digo aquí si se ríe el compañero marciano es que seguramente es de mi rodada no por eso sabe de lo que estoy hablando no entonces este nos estamos viendo les agradezco mucho su atención y este y les recomiendo revisen el documento de Moisés Moreno y algunos otros de los que les he señalado y van a ver ustedes que son muy interesantes les van a servir no solamente para delitos electorales yo cuando quiero hacer este estudios dogmáticos de cualquier tipo penal acudo mucho a Moisés Moreno y me y me sirve bueno este nos estamos viendo y y y nos este nos convoco para el día de mañana entonces les voy a decir a unos porque unos pequeños problemas técnicos por eso no me podría conectar pero mañana vamos a estar aquí al pendiente desde temprano que descansen buenas noches hasta luego buenas noches doctor buenas noches a todos y todos gracias 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 Gracias.